Ya regresamos aquí contigo a la mesa del cafecito, pásenle por favor, ya está con nosotros Carlos Trejo y estas historias de fantasma que uff le van a encantar, adelante Diego Bueno a ver Diego, Enrique, Majo, estamos todos aquí Así es y es que no me van a negar que todos en algún momento hemos vivido alguna experiencia paranormal o no Claro que sí, la verdad es que sí, para hablar de todo esto y nos acompaña el cazafantasmas más famoso de México Nada más y nada menos que Carlos Trejo Oye Carlos, tenemos que empezar con la pregunta obligada, ¿aquí hay algún fantasma en el foro? ¿Tiene mucha historia? Bueno, recuerda que soy un historiador nato ya, entonces la zona de por sí está cargada de cosas impresionantes Época de la revolución simplemente, época de la independencia, la serie de personas Si nos vamos a épocas anteriores, estos eran unos llanos de donde hubo mucho combate En la zona se habla obviamente de que se ven personas y es por lo mismo Simplemente verás el parque hundido que también ahí acamparon aquellos insurgentes de esa época En donde se preparaban para las batallas, entonces, y ahora en la actualidad pues estamos viendo ya edificios Una urbe totalmente cambiada, pero sin dejar de pasar la historia Claro Que envuelve obviamente los eventos difíciles, teóricos que se vivió en las épocas, obviamente Una cosa que decíamos fuera del aire hace un momento es Pueden cambiar la historia los edificios y demás, pero la entidad queda ahí Totalmente O sea, queda ahí Totalmente, donde no hay alguien que no tenga una historia Hasta el más escéptico tiene una historia de fantasmas Claro, hay que entender que hay muchas cosas que pueden tener una explicación lógica Por ejemplo, la posesión, ya sabemos que se puede confundir con un síndrome de Tourette Una doble personalidad, esquizofrenia Pero no lo ha descartado la iglesia católica Hasta la fecha todavía hay cursos para psicólogos, para psiquiatras De que existe la posesión del exorcismo, que son temas que a mí me encanta tratar Oye, algo que es muy famoso, sobre todo aquí en nuestro país, en la Ciudad de México Es Cañitas, la casa Ah, sí ¿Hay algún otro inmueble o algún otro lugar en donde se manifiesten? Muchísimos Como en Cañitas, porque eso fue algo que marcó definitivamente la historia en la Ciudad de México Con respecto a los fantasmas, pero ahora, ¿se ha repetido algo por el estilo o no? Bueno, al grado de Cañitas, no Cañitas tiene el misterio del poltergeist, tiene el misterio del fantasma Explica que me es un poltergeist Son los movimientos de objetos, que la gente de repente está aquí y hace esto Las tazas se mueven En Cañitas es muy común De hecho, ha habido crucifijos que se prenden solos Es muy común ver en ciertas épocas a un niño Y de repente se ve un monje franciscano Que por la época y la historia de Cañitas, que antes era una isla Entonces, pues de venir del centro histórico a Cañitas, que es lo que era el antiguo colegio militar Estaríamos hablando de venir en una lancha, era un islote Entonces, ahí se viene y se monta lo que era la iglesia de los franciscanos Y empieza la historia, pero hay que recordar que la iglesia tiene un pasaje muy oscuro Que estamos hablando de la Santa Inquisición La gente no lo recuerda y los libros de historia casi no lo dicen Pero ocupaban el nombre de Dios para matar Claro, mataban el nombre de Dios y a las brujas Yo tengo esta pregunta Centro histórico Sabemos perfectamente que era el imperio, el centro del imperio A la hora que vienen los españoles Y montan sobre todo esto Sobre este centro ceremonial ¿Qué pasa con esas entidades? Porque sabemos que muchos de nuestros antepasados Bueno, aztecas y mayas y demás Eran centros ceremoniales ¿Qué pasa con esas entidades? Cuando vienen Yo no he registrado Y mira que han dado por todo el mundo No he registrado una entidad Que sea un azteca o que sea un sacerdote maya No, no lo he registrado Creo que hay un cierto Como que recicla de alguna forma ese tipo de energías Eso sí creo No lo puedo comprobar Pero es una teoría Hay que recordar que todo lo que se estudia Se registra y se lleva una bitácora Se va convirtiendo en una silla Y esa es la parte importante Sin embargo, los restos que hay en la parte de abajo Pues todavía hay O sea, escarbas en el centro histórico Y encuentras muchas cosas Y destruyeron las iglesias Para empezar a construir lo que conocemos Al centro histórico Por ejemplo, hay una calle en 5 de mayo Donde en una parte todavía está la cabeza de una serpiente Ahí en la calle Porque son cosas que tomaron de las pirámides Entonces, la historia te dice lo que pasó Pero tú no puedes saber si realmente fue lo que ocurrió Oye, Carlos, dime algo Porque generalmente cuando tenemos una experiencia de este tipo Nos da mucho miedo ¿Los fantasmas pueden hacernos daño? Claro ¿Sí? Sí Pensé que no Lo que pasa es que te explico La energía de un fantasma es eso Es una energía Entonces, si esa energía te puede llegar Se acerca mucho Te puede lastimar Tuve el caso de un familiar en Cañitas El año pasado, febrero Donde se le apareció un niño El niño corrió y sintió que le abrazó la pierna O sea, el niño quiso abrazarlo y lo sintió La abrazó, sí Y le reventó la vesícula Ahora, si nos vamos a un poquito más lógico Tenemos el caso de Pedro Armendariz Ese gran actor mexicano Claro El papá de Armendariz Claro Él hizo una película en Nuevo México Y después toda esa gente cayó con cáncer Porque habían estado en un lugar donde había radioactividad El motivo, pues obviamente la radioactividad físicamente no la ves Pero te pega, exactamente Oye, pero ¿de qué depende, Carlos? Yo, por ejemplo, en lo particular hasta ahora No he tenido ningún acercamiento con fantasmas Claro, claro Situaciones paranormales Pero hay mucha gente a mi alrededor que sí Sí ¿De qué depende? Hay que estar en el momento justo Por eso la gente me empezó a llamar cazafantasmas Sí Porque hay que estar cazando el fenómeno Hablando de eso, Charlie Tenemos casos que trajiste Sí, claro Porque vamos a verlos Porque son casos que tú los evidenciaste Sí Y nos los traes para que lo veamos aquí nosotros A ver ¿Cuál es el primero, Charlie? ¿Qué te parece si nos vamos a Venecia? Venecia Venecia, Italia Ok Es una cosa maravillosa De por sí el lugar es extraordinario ¿Qué sucede en Venecia, Italia? En la época de la peste Donde casi muere toda la población de Europa Creo que el 60-70% debido a la pandemia que hubo Aquí estamos en Venecia, Italia A toda esa gente que tenía la peste La aislaron y la metieron a una isla Que actualmente se conoce como la isla de los muertos Sí, claro Está cerquisísima de Venecia Está prohibido pasarla Bueno, pues yo me contacté con algunas personas ahí Ya sabes, el lema de Carlos Trejo Hay un muerto ahí, no se me va a vivir Hemos llegado a la isla ¿Ese eres tú, Charlie? Ese soy yo Acabamos de llegar ahí a esa famosa isla ¿Por qué de noche, Carlos? Aparte fuiste de noche, sí, estamos Ahorita te voy a explicar A ver, a ver, lo cuento Ahí estoy con mis investigadores Obviamente con los que nos juntamos Tenemos un audio ahí muy interesante Ahí se nos cayeron las lámparas solas Si metes el audio para ver Ahí estábamos viendo qué pasó con las lámparas Esa es la máscara ¿Te diste cuenta lo que pasó? Sí Pasó una persona Sí, ahí Claro Y después estuvimos viendo qué había sucedido Después ya nos metimos al lugar donde estaba todo el mosocomio Todo lo que era la muerte de estas personas Ahí pudimos grabar varias cosas, varias voces O sea, pasó como una entidad pero parece un cuerpo Sí, claro, claro A ver, vamos a escuchar Entendemos los audios que son psicofonías Después entramos al lugar donde era la capilla Ahí velaban a todo mundo Hay que recordar que muchos cuerpos quedaron sepultados O sea, ¿eso te dijeron? Sí, eso fue lo que se grabó en todo lo que hicimos ahí ¿Eres un bastardo? Sí, esa voz Cuando nosotros estábamos ahí metidos Y empezamos a revisar Llevamos aparatos revisando Porque alcanzamos a ver qué pasó Si podemos ver esa sombra otra vez Que fue muy interesante ¿Cómo pasa algo? No te lo volvamos a poner porque es al principio Sí, el momento que pasa algo que volteamos Todo el mundo lo vimos Oye, cara Ahí está, ahí está A ver A ver si está por ahí El momento es un poquito antes Un poquito antes Pero ¿por qué está enojado? ¿Por qué están enojados? Mira, entendamos varias cosas Tu esencia como tal Porque muchos me dicen Porque hay gente Ahí va, ahí va A ver Mira, ahí estamos llamándolo ¿Qué lo viste? No, es una cosa extraordinaria O sea, cuando lo vimos En ese momento Lo que le dije a la gente Síganlo Sí Vamos sobre él Y empezamos a irnos Hasta llegar al lugar Donde estaba todo El mosocomio Donde moría toda la gente Oye Ajá Estás en Nightshot Es más fácil Captar en video Cuando estamos en Nightshot Trato de evitar Que el fenómeno Se contamine Con luces Con ruidos Metiendo plantas de luz Sino que tratar de hacerlo En su entorno natural Conforme se está manifestando Ahora Si se dan cuenta En su mayoría de investigaciones Yo voy de negro Sí Motivo y razón Hay una explicación Para la gente Que nos está viendo Tú cuando vas a un velorio Vas vestido de negro Sí Te pregunto ¿Por qué? Por respeto puede ser Por tradición Muy buena respuesta Sí, por la tristeza Es para que los muertos No te vean En la época De la Santa Inquisición Se dieron cuenta Que cuando muere una persona Después muere el otro Muere el tercero Muere el cuarto De hecho En el ambiente O sea, de negro No siente tu energía No ve tu energía No te ven Qué interesante Carlos, te propongo Vamos a un pequeño corte Pero regresamos Tenemos más casos Y evidencias De nuestro casa fantasmas Carlos Trejo Vamos a un pequeño corte Y regresamos